Nuestro canal de YouTube para presentar a Sol Arellano con La Sonrisa Vertical en Buena Vista Radio. Adelante. Bienvenidos a La Sonrisa Vertical. Esta vez tenemos a Lucy Patané, que acaba de sacar su primer disco solista. Algún desprevenido podría creer que se trata de una principiante, pero no, 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 nada de eso. La guitarrista, patera, compositora, productora, ingeniera de sonido y ahora cantante, oriunda de Bernal, viene agitando con la música desde muy chiquita, cuando se paseaba por los televisivos junto a un grupo team llamado Sangre Azul. En ese momento tenía ya 11 o 12 años, es hija de músicos, así que es una niña muy estimulada. Claro, multi-instrumentista. Claro, multi-instrumentista, ingeniera de sonido, como te decía anteriormente, o sea, lo hace todo y todo muy bien. Pero el oficio musical empezó a tener más peso con Panda Chihuiac, Panda Hardcore Punk, con el que recorrió todos los antros del sur del conurbano onarense, ahí se fue curtiendo. Para el oficio, este disco, que lleva su nombre, empezó a aparecer hace tres años, en un momento de mucha insatisfacción, dice ella, y confusión artística. Sentía, dice ella, que los proyectos musicales en los que estaba participando no estaba poniendo todo lo que tenía para dar, así que se decidió por ir grabando algunos demos. Algunos de los proyectos en los que ella empezó a resonar, sobre todo en la escena Under, indie porteña, son La Cosa Mostra, Las Taradas, junto a su amiga y socia musical Paula Mafía, y al dúo también con Marina Fage, sobre todo, su otra socia creativa inseparable, con quien soltó este costado más experimental de Lucy. Pero también estuvo en proyectos más consolidados con, por supuesto, Diego Frenkel, ex una portuaria. La respuesta que encontró en esta crisis grupal fue empezar a registrar, como te decía anteriormente, a modo de demo, algunas ideas en su estudio de grabación, donde produce, graba y masteriza discos de otros artistas. Este estudio de grabación está en el barrio de Boedo. Y ahí se decidió grabar algunas ideas que tuvieran suceso personal, un sentido más estricto. Se decidió tomar decisiones artísticas, a decidir qué hacer en cada paso, a jugar, a probar, a equivocarse, a sentirse incómoda, como le gusta decir. Salir de su zona de confort, como te venía diciendo, venía haciendo proyectos en donde ella estaba de manera lateral, digamos. No se llevaba, no tenía el frente del proyecto. Antes componía cosas para documentales, dice ella. Hacía arreglos para las bandas en las que tocaba. Y tenía algunas canciones en chiste, dice ella. Pero la composición es un ejercicio reciente para esta artista. Yo tengo la teoría, dice ella, que de algún modo las canciones nacen cuando estás siendo atravesada por la experiencia que después te va a llevar a componer una canción. Habla de este proceso creativo en el que está, digamos, en esto de componer canciones. En su caso, las canciones empezaron a moldearse en el estudio de grabación. Y dice ella, no fue nada ordenado ni muy pensado. No tenía una guía. El disco no estuvo organizado de una manera convencional. Trabajé mucho en cada track. Busqué cada ruidito que me conmueva, que me suceda algo con eso. Y este álbum son 12 canciones que se reparten entre cantadas e instrumentales. En ese plan de decidida soledad, de la boca sin todo ella, grabó batería, percusiones, bajos, sintetizadores, guitarras, programaciones y todas las voces. También se ocupó de la producción artística y la grabación junto a Tomás Pérez Campeones. Pero ya en una etapa más avanzada participa este productor. Formó parte de proyectos que estaban buenísimos, dice ella. Formaba parte de proyectos que estaban buenísimos y que tienen popularidad como Las Taradas. Y sentía que este disco no se podía quedar atrás en cuanto a calidad de sonido. Así que dice ella que se exigió mucho en la composición, en la producción, en la técnica. Debe ser así como muy exigente a la hora de grabar y de producir un disco. Así que si se trata de su propio disco, imagínate lo que debe ser. Estamos viendo en las plataformas de música donde hay producciones de Lucy Patané, donde hay más de 20 canciones en las que ella argumenta aquí algunas de las canciones pertenecientes a discos que produce y o participé como técnica de sonido. Esa es la foto en el estudio. Produce para montones de bandas y de artistas. Cuenta que le resultó difícil hacerse cargo de su voz, defender sus canciones. Ya que siempre había integrado bandas con cantantes con una voz muy definida, muy particular, con mucha presencia. La cosa mostra, canta Paula Macías. Y en el dúo lo hacía Marina Fages. Voces recontra personales y muy únicas. Así que cantan. Fue lo que más vergüenza me dio, dice ella. A veces me gustaría que cante otra persona y yo concentrarme en la guitarra. Porque es lo que más me gusta. O tocar la batería incluso. Pero ahora disfruto cantar. Cuando toco sola me conecto más con mi voz, dice ella. Cuando le preguntan si con este disco se inicia una etapa como cantautora, como compositora, dice, me siento compositora, pero no sé si me siento nacedora de canciones. Este disco sucedió, estoy contenta, y me sigue saliendo a hacer canciones, pero recién ahora me doy cuenta cómo escribo. También tuvo que animarse, soltar inseguridades y miedos a la hora de presentarse con su nombre, de llevar al frente su proyecto y su calidad escénica. Así que, bueno, le costó, pero recién ahora se encuentra como a gusto y tratando de viajar y llevar al disco a todos lados y conforma una banda súper poderosa con otras tres músicas. El disco Condensi representa todas las facetas, todas sus facetas musicales, es su tarjeta de presentación, por eso no lo podía llamar de otra manera, dice. Y es un disco conceptual, un concepto sonoro que atravesa todas las canciones, porque no entiende mucho esto de la idea del single, dice que ahora está muy en boga la idea del single. Publicar una sola canción. Claro, por eso ella propone nuevamente esto de me divierte más la idea de un disco conceptual, donde vos tengas una propuesta en cada canción. Lucy necesitaba decir algunas cosas y hacer catarsis después de algunos desencuentros demorosos y crisis arias. Por eso el disco es vertiginoso, fuerte, algo desgarrado, pero empoderado también. Hay vértigo rockero, por ejemplo, en la canción Cinturón. También tenemos una canción western que se llama Entoneles. Es la cortina que había elegido, no sé si estará sonando. Sí, estamos pasando y picando un poquito el disco, sí, para escucharlo, en toneles. Después tenemos una canción folk que se llama Tu Dialecto y Experimentación Sonora en Dock Su. También tenemos algunos vuelos instrumentales como Aterrizaje y La Corte, que evidencia su facilidad para crear texturas y climas cinematográficos. Lucy forma parte de una generación que ha facilitado y generado las condiciones para que el feminismo incide en la escena musical. Así que a la hora de evaluar el momento, ella va a decir, el feminismo está en plena ebullición. Lo de organizar festivales con bandas de pibas o grupos integrados solo por pibas refleja que estamos en un momento misagra. Pero que no es en lo que debemos quedarnos, dice ella, lo que tiene que suceder es la integración justamente, una cosa como más orgánica, ¿no? Que no se dé esto de festivales para chicas, festivales para chavores, sino que en algún momento podamos integrar los festivales naturalmente con otros géneros. Esa es su aspiración, es su objetivo. Yo redeciendo la ley de cupo femenino, dijo en festivales y en ciclos, que va a abrir un montón de posibilidades, no es solo lo que va a pasar acá con el rock, si se aprueba la ley, decía ella en ese momento. Pensemos, por ejemplo, en los festivales de folclores en Santiago del Estero, por ejemplo, donde hay músicas de tango y compositoras contemporáneas que no son programadas. Claro. Bueno, esto va a permitir para ella en ese momento que las artistas músicas cobren un sueldo, que cobren por el trabajo que hacen, claro, efectivamente. Porque siempre están puestos en la grilla, al fondo, en horarios que no las va a ver nadie. Así que, bueno, con respecto a esto, en este sentido, vamos a contarles a los que nos escuchan que la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para que el proyecto del cupo femenino en eventos musicales esté habilitado para convertirse en ley. Bien. La iniciativa fue aprobada en el Senado en mayo pasado, propone un cupo mínimo del 30% de mujeres en festivales de música. Ajá. Esta comisión fue presidida por Daniel Filmos, él fue el que se llevó adelante este proyecto. También la senadora Anabel Fernández Agasti del Frente para la Victoria y surgió como resultado de un fuerte reclamo de más de 700 artistas en todo el país. Claro. Se grabaron el colectivo por más músicas mujeres en vivo e iniciaron la campaña para alcanzar la paridad de los escenarios. Esta ley va a ser muy importante para sumar visibilidades de mujeres en los escenarios y fue bastante batallada, es decir, que hubo como al principio bastantes reacciones adversas de cómo es esto, sobre todo un importante productor de Córdoba, de uno de los festivales más grandes, cómo es esto, voy a tener que poner 30% de mujeres en los escenarios porque para él no había talento suficiente. Eso, con la desafortunada frase de que no hay talento suficiente por parte del sector femenino. Pero mirá lo bien que vino, ¿viste? Como las cosas tienen también... Es un reclamo, es un reclamo que se hace presente y tiene mucha más vigencia quizás en este 2019 en el cual también hemos transcurrido distintos momentos en los escenarios y por suerte se está viendo cada vez más. Bueno, es algo a lo que hay que aspirar y creo que tiene que ser mucho más quizás la propuesta o tener una igualdad entre la mitad y la mitad ponerle para organizar un evento. Lo cual no parece nada descabellado. Sobre todo cuando se trata de ganarse la vida. Claro, claro, claro. Artistas en donde que tienen que... Sí, hablamos de trabajadores. Trabajadores, trabajadoras. En sus proyectos, en sus estudios de grabación, en sus instrumentos, en viajar, en pagarles a sus músicos y todo eso es dinero y está buenísimo que puedan tener la posibilidad también en los festivales de cobrar su calle. Así es. El proyecto propone que en los eventos de música en vivo, así como en cualquier actividad organizada de forma pública o privada, que implique el lucro comercial o no y que para que su desarrollo convoque un mínimo de tres artistas o agrupaciones musicales en una o más jornadas, ciclos o programaciones anuales debe contar en su grilla con la presencia de un mínimo del 30% de artistas femeninas. Bien dicho. Bien dicho. Así que bueno, te decía anteriormente que me parecía que la frase desafortunada de este productor Cordobes dio un tapio inicial para que esta ley ya estemos bien cerquita de que sea ya fue aprobado, fue el dictamen aprobado, pero bueno, falta su implementación. Exacto, exacto. Y falta su implementación de la ley. Así que bueno, las dejamos con Lucy Patané que es una talentosísima, excesa música y que ahora nos va a regalar su canción Cinturón de su último disco en Tonele. Bueno, ahí está, perfecto, vamos a detener nuestro canal de YouTube, acabamos de escuchar a Sol Arellano en La Sonrisa Vertical como lo hacemos habitualmente todos los jueves en Buena Vista Radio, ahí está, detener.